Bueno, el mensaje de apoyo siempre se lo transmitimos los chicos de la selección, siempre lo apoyamos, siempre estuvimos pendientes y bueno, ahora me imagino que tendrá muchas personas que quieren contactarlo a él y es mejor que él esté en su calma, en su prime para que pueda estar tranquilo y bueno, ya más adelante se le podrá escribir o cuando esté más tranquilo. Bueno, ha sido un proceso bastante positivo, lo que se ha hecho en las eliminatorias ha sido bastante bueno y esperemos que podamos aportarle mucho más a la selección y que esté donde se merece.